Es ya una cita tradicional y esperada sobre todo por los menores, por los más pequeños de nuestra isla en este planeta Gran Canaria que es 2005 y por lo tanto su séptima edición este año pues vuelve el Cabildo a proporcionar esta actividad lúdica, educativa para que en esta fecha los padres y los abuelos puedan interactuar con los niños Gran Canarios y este año nos hemos enmerado a pesar de la situación económica pues en ofrecer un conjunto de actividades yo creo que van a ser de gran satisfacción para todos hay algunas novedades importantes como un mini reality con los niños donde un casting ha seleccionado a 50 niños exactamente para que sean protagonistas de su propia actividad en la feria y luego la puedan coproducir en el ámbito audiovisual en definitiva pues estamos bastante satisfechos y esperamos que va a ser de gran satisfacción para la ciudadanía esta séptima edición de Planeta Gran Canaria Sí, hemos tenido que hacer algunos ajustes efectivamente en el tiempo de duración de Planeta y también en lo que es la edad de los que puedan participar pero creemos que con ello se consigue quizás un efecto más práctico de esta convocatoria porque antes se mezclaban quizás diferencias de edad excesivas y luego también hemos suprimido algunas de las atracciones que otros años han habido más de tipo feria para centrar más en actividades educativas y de interactuar las familias Bien, pues como ha indicado el vicepresidente del Cabildo y consejero del área de industria, comercio y artesanía y por tanto responsable de este recinto de INFECAR donde se va a celebrar esta séptima edición de Planeta Gran Canaria dedicada a los menores y también a los mayores, a sus padres, a los abuelos para que durante dos semanas puedan realizar muchas actividades conjuntamente puedan realizar actividades de todo tipo, educativo y por tanto que eso sea un estímulo para la vinculación que naturalmente la sociedad actual exige cada vez con mayor grado entre las familias estamos viviendo una situación de crisis económica y gracias a la institución familiar a los abuelos, a los hermanos, a los padres, pues se va sosteniendo esa situación y por tanto nosotros contribuimos con nuestro grano de arena en esta séptima edición de Planeta para que los niños tengan un lugar de esparcimiento no, no son seis, tú tampoco, deja de dormir no, bajón no, bajón agárrate, agárrate de eso agárrate venga 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 Buenas tardes ¡Vamos! 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 Gracias.